Vas a una noche a lo grande, con los mejores espectáculos que se presentan en la ciudad y en un escenario imponente. Ya no tienes que salir de casa para pasar una noche inolvidable. Teatro en grande, nueva temporada, con la conducción de Denisa Regi. Desde el sábado 18 de marzo a las 9 de la noche, pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Gracias.